¿Qué les decimos del viaje? No quiero ofender a nadie, ten cuidado, todo políticamente correcto. Claro, pues claro. Aquí somos unos privilegiados. ¿No estáis de acuerdo? Yo tengo problemas con Francia. Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel. Chao y yo nos vamos a China. Y nosotros a Argelia. Nos vamos a Bombay. ¿A Bombay? ¿Y por qué ahí? Yo haré carrera en Bolívar. Sus familias siguen dándonos bonitas sorpresas. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora? ¿Qué sé yo? ¿Yo qué sé? Nos veremos todos para el parto de Lord. El parto no será en India. No, me iré después. Es negro como un senegalés. Sí, la verdad es que es especialmente... no. Es muy, muy negro, desde luego. ¿Y qué? ¿Te molesta? No, que va, para nada. Es solo que Lord... Es muy rubia y creía que... Solo consta tú un hecho, cariño. Solo eso. En este país todavía se puede constatar un hecho. Sí, 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 sí. No, lo consta tú y ya está.